Cuando les digo a mis amigos que soy un aficionado al bushcraft, me preguntan que qué es eso del bushcraft. Yo les remito a Wikipedia, que según Wikipedia el bushcraft son las habilidades que tiene una persona para desenvolverse en el monte. Lo que hace algunos años era simplemente el salir de acampada. Y lo que seguramente que si vamos a los pueblos, muchos de nuestros abuelos o las personas mayores sería su modo de vida de hace unos años. Yo entiendo por bushcraft, por supervivencia y por acampada tres cosas diferentes. Si queréis saber qué concepto tengo yo de estos tres términos, quedaros que os lo explico en el vídeo que viene a continuación. Para mí, bushcraft es vivir en un entorno natural de una forma sostenible, en armonía con la naturaleza. Respetando todo lo que nos rodea, la flora, la fauna, los animales. Eso sería el bushcraft. Es parecido a una acampada, solo que mientras que una acampada sería una cosa puntual de un fin de semana, unos días, el bushcraft sería un modo de vida, como puede vivir uno durante toda su vida. Claro, hay que ser realista. Yo no me voy a ir a la montaña a vivir en una cabaña debajo de un toldo, comiendo moras y cazando conejos. Pero me ayuda a evadirme, a disfrutar de la naturaleza, como os decía, con lo mínimo imprescindible. Siempre y cuando no me ponga en riesgo, no voy a ser tan insensato como irme con un cuchillo y un ferrocerio 15 días a la montaña y a ver lo que cazo y a ver lo que pesco. Eso sería absurdo. Pero sí que me gusta disfrutar de esa forma de la naturaleza. Otra manera de disfrutar que se parece al bushcraft, que en realidad el bushcraft sería la forma de vida, como os he dicho, de nuestros abuelos o de muchos de nuestros familiares en cualquier pueblo, sería la acampada. Sería similar, solo que la acampada para mí sería salir un par de días, establecer un campamento, hacer un recorrido, disfrutar también en un entorno natural y respetándolo, aprovechando de las nuevas tecnologías. Mientras que en el bushcraft somos muy dados a hacer un fuego, el ferrocerio, el cuchillo, en una acampada, pues llevaríamos un hornillo de gas, llevaríamos un móvil, una navaja, una tienda de campaña. No hace falta hacernos un refugio con unas hojarascas al lado de un árbol. Otro término, que sería la supervivencia, eso sería para mí una situación de emergencia, algo que está imprevisto. Imaginemos, pues, que vas por una carretera, tienes un accidente de coche, te sales del camino y tienes que sobrevivir hasta que venga un rescate. Eso sería la supervivencia. Veremos que esas situaciones en la vida real se dan muy poco. Yo no conozco a nadie que haya tenido que pasar una situación de supervivencia. Como mucho, te puedes haber perdido buscando setas unas horas, pero nada más, no has tenido que cazar ni hacer una lanza con un cuchillo, ni cosas así. Y luego estaría el tema Prepper. El tema Prepper, yo lo considero, esta gente que piensa que va a haber un super mega terremoto, un tsunami o un ataque zombie, y se hace un refugio y compra alimentos, y se hace armas, etcétera, etcétera. Eso sería otro concepto. Yo, como os decía, el concepto Bushcraft, para mí sería el disfrutar de la naturaleza de una forma minimalista, un poco a la antigua, si queréis, un poco teatrera también, porque las circunstancias de hoy en día es lo que imponen. No podemos, hemos de ser realistas, y no podemos salir a la montaña a vivir de la caza y de la pesca. Eso quizás, nuestros abuelos hace siete años, pues igual sí que lo hacían. Como os decía, y como os he dicho alguna vez, el Bushcraft sería como si queremos plasmar un paisaje, hay quien se compra una cámara de hacer fotos, que eso sería para mí la acampada, y hay quien se compra un estuche de acuarelas y lo pinta. Uno lo haría en unas milésimas de segundo, y el otro se podría tirar toda la mañana pintando el mismo paisaje. Disfrutarían de la misma manera, solo que el que lo pinta estaría más rato disfrutando. Eso sería para mí el Bushcraft, y la foto sería la acampada. La supervivencia y el Préper sería otra cosa diferente. Aunque se comparten muchas técnicas, como os digo, yo lo considero cosas diferentes. Yo la supervivencia va más en cosas de un naufragio, lo típico, el piloto de combate que cae tras las líneas enemigas en Vietnam, etcétera, etcétera. Yo, aunque hay técnicas que sí que se pueden compartir, para mí las cosas están totalmente separadas. Estos son los conceptos que yo tengo de estas actividades. Así que, chicos, espero vuestros comentarios, y os dejo hasta el próximo vídeo. Estoy un poquito resfriado. Espero que os haya gustado, y como siempre, hasta la próxima, compañeros y compañeras. ¡Suscríbete al canal!